Bueno amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Empate de oro de Colombia con varias figuras, pero hay una que se destacó y terminó felicitado por el técnico de Brasil. Se trata de David Ospina. Así es, David Ospina salva a Colombia. Dos pelotas brutales sacó en el segundo tiempo para el 0-0. Empate de oro de Colombia, aunque también tuvo unas importantes para ganar. Juan Fernando Quintero, Duan Zapata y Borré tuvieron las más claras. Esto dice la prensa sudamericana acerca de la actuación de los colombianos en las eliminatorias rumbo a Qatar. En España el diario marca, titula así, reparto de puntos en Barranquilla. Brasil sigue con un paso firme a su clasificación para el Mundial. Y los colombianos suman un valioso empate ante el líder del grupo. La portada del diario marca, ¿quién se la lleva? Pues sí, nada más, nada menos que el señor Neymar. Bueno amigos, vamos a México, porque esto nos dice invictos datos del compromiso. Es el primer partido de las eliminatorias rumbo a Qatar que los brasileños no ganan. David Ospina fue factor clave, como les decíamos. Grande, la tarde de Jerry Mina, que se la pasó peleando con varios jugadores, entre ellos Neymar Jr. También buen partido de Wilmar Barrio, respondió. Carlos Cuesta, otra vez entraron muy bien Anthony y Rafinha. ¿A ti qué jugadores te gustaron de Colombia? Coméntame ya. Por su parte, SportsCenter dijo esto. Brasil empata en Barranquilla y puso fin a su racha ganadora en las eliminatorias. Los de Tite llegaban con nueve victorias en nueve partidos, igualaron 0-0 con Colombia por la fecha 5 rumbo a Qatar. Extraordinaria actuación de David Ospina. Esto dice Goal.com, partido para enmarcar de David Ospina. Además nos deja una imagen muy brutal amigos. Realmente vale la pena ver esta imagen hasta ponerla de fondo de pantallas. ¿Ves qué opinan? Esta es la portada del diario Goal.com. Nos vamos a Argentina. Después de nueve victorias seguidas, Brasil perdió puntos por la primera vez en la eliminatoria. Falta definir a ver qué pasa con Argentina. Buen punto para Colombia por el rival y sobre todo tras la derrota con Ecuador. El rival directo amigos. Esta es la portada en Argentina del diario Ole con Barrios con Neymar. ¿Qué opinas? Bueno amigos, yo me despido de Argentina. Teis Sport dijo esto. Brasil-Colombia igualaron cinco veces en Barranquilla por las eliminatorias. Y esta es la portada del diario Teis Sport. Es de Argentina amigos. Por el momento eso es todo. No olvides darle me gusta al video. Comentarse un nuevo. Suscríbete. ¿Qué opinas del partido de la selección Colombia? ¿Crees que Brasil merecía ganar? O por ahí Colombia con las llegadas que tuvo también mereció un poquito más. No olvides darle me gusta y suscribirte. Chao, chao. No olvides darle me gusta al video.